hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos estamos en un vídeo en el día de hoy en el cual vamos a hablar de una de las páginas que tenemos en nuestro blog en llena tus bolsillos puntocom y se trata de bitter punto yo que es una faucet donde se puede ganar bitcoin viendo anuncios su funcionamiento es a través de una extensión y le quería darse este pequeño información este aviso para los que tanto como los que estáis como los que pudiese estar interesados en entrar ya que la página sigue estando en activo sigue pagando pero hay un problema con la extensión que es la única forma de entrar en con nuestra cuenta y de registrarnos la te funciona tras una extensión en el navegador chrome y esta extensión cuando intentas descargarla el enlace dice que no existe si tú vas a si te vas al directamente al buscador de extensiones de google no existe esta extensión ha sido borrada eliminada o directamente google lo ha eliminado en este caso os explico en la página cuando entráis y queréis registraros os va a pedir bueno registraros o entrar con vuestra cuenta va a pedir o bien vuestra dirección de monedero bitcoin o vuestra email de registro y os envían un código a vuestra email ese código lo rellenáis dentro de la página peter punto ello y es cuando lleva al enlace de la extensión la única vía de acceso a la página y la sorpresa es que nos encontramos con esta imagen que significa que no existe que no está o que la han borrado qué soluciones habría pues las soluciones sería contactar a través de su soporte o bien a través de la propia página que tenga un soporte o bien a través de su email bueno la primera de las vías que es el contacto que tiene la página si tiene una sección donde podemos escribir con nuestra consulta nuestro problema y nos pide un captcha el captcha no funciona el captcha no aparece la imagen es una imagen que tiene que aparecer nosotros resolverla no aparece no hay forma de enviar esa 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 consulta para poder solucionar lo de la extensión no hay forma de comunicarse con ellos luego el email el email no hay ningún email de contacto la única vez que los emails que recibimos es un email que no puede recibir respuestas lo cual no hay forma de poder contactar con bitter punto yo así que aviso a todos todos los que es todo lo que pensáis registrar es imposible ni lo intentéis no gasten ni un segundo porque actualmente es imposible registrarse y para los que ya estáis saber que a partir bueno no sé cuánto tiempo llevará la extensión caída pero deciros que no vais a tener o no estáis teniendo referidos nuevos y ya no los vais a tener de aquí en adelante si esto no se soluciona vais a tener si tenéis referidos y estos están trabajando pues seguir generando esas comisiones y no vais a conseguir nuevos referidos este va a ser un gran problema ya que vais a estancaros a la hora de poder generar cada vez más ingresos en esta página así que bueno este vídeo era simplemente una información y quería ponerla informaros quería daros estos datos y qué bueno que siempre me gusta pues todas las páginas que trabajamos dar toda la información que existe sobre ella y todas actualizaciones posibles y bueno pues nos vamos viendo en más vídeos como este en llena tus bolsillos espero que os haya gustado os haya servido esta esta información y nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en más vídeos adiós